A ver muchachos, dime a quien sabe querer Más hermosa eres que el sol Y más blanca que la espuma Hay por ahí muchas mujeres Pero como tú ninguna Por esos ojos que tienes Un brazo me corto yo Por tu boca de manzana Me dejo cortar los dos Viva el sol, viva la luna Viva quien sabe querer Viva quien vive sufriendo Por culpa de una mujer Así es como a mí me gusta Para compartir mi techo Delgaditas de cintura Y abultaditas del techo Dicen que al que poco pide Poco a poco hay que irle dando Dime a que horas vida mía Después ahí me dices cuándo Viva el sol, viva la luna Viva quien sabe querer Viva quien vive sufriendo Por culpa de una mujer Bueno, yo también quiero bailar un rato, ¿no? Música, muchachos Rosita, ¿qué le parece si también veníamos un rato al esqueleto? Pues como está haciendo calor ¿Por qué no baila mejor con la congeladora? ¿Usted qué es, maestra? ¿Por qué no me enseña a bailar? Soy maestra, pero no de baile